Saludos ovejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase de Dracónico y hoy vamos a enseñaros un mazo pdk en el que hemos cambiado la Galmux que está nerfeada vale entre comillas se puede seguir jugando y ya que la rompí y tenía los tres dragoneros porque me habían tocado en la expansión anterior digo vamos a probar a jugar los dragoneros en Vedra Galmux en esta pdk y realmente ver si se nota tanto la diferencia porque seguimos llevando la sinergia de los siervos y los creyentes por ejemplo pero como ya la habilidad de Galmux que solo puede usar una vez por turno quizás ya no sea tan buena vamos a probar como he dicho este dragonero y ver si el dragonero da muy buenos resultados si el dragonero es realmente bueno pues se puede decir que es un sustituto o un igual no, tampoco vamos a decir un sustituto, vamos a decir por lo menos un igual si la tenéis o no tenéis el nukes, ver si está a la paz, pues vamos a echar unas partillas y a ver cómo va esto o muy bien un nigromante, 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 nigromante vale nos vamos a quedar con esto realmente esto también es bueno porque esto es frampeo contra nigromante, si tengo que elegir elijo esto vale, ya está bueno pero elijo esto y me quedo el torbellino por si no no sale nada o sea turno 2 por lo menos tiene algo que jugar vale pues tenía la duda de que será mejor rampear o no rampear pero viendo que puedo tirar un posito muy rápido rampear es con dos positos, vale pues jugaremos Roy turno 4 rampearemos si por ejemplo podemos jugar el 1-3 algo de algo luego ya tenemos 6 pps y jugaremos la barda con otra cosita y eso es más o menos el plan de juego hay que intentar tener la mesa contra nigromante siempre tener la mesa vale o intentar casi siempre tener la mesa porque en el momento que nigromante gana la mesa lo tenemos muy complicado de todas formas 121-5 te juegan Cerberus y te llenan la mesa de nuevo así que imagínate si Cerberus ya es buena con la mesa vacía Cerberus con la mesa llena vale vamos a rampear vamos a jugar esto vamos a limpiar y un poquito de presión puedo quitarle el escudo pero como lo puedo evolucionar y matar no se queda como 3-3 la diferencia es que se quedaría como 3-2 vamos a jugar a la barda casi seguro y evolucionar a Lady Grey y me he perdido el 2-1 seguramente trade hará igual eso es bastante malo para mí vale esto evolución rampeo me permite jugar posibles en el último vamos a matarle aunque sea los buchitos no vamos a hacerlo así tiro toda la mesa es cierto pero disminuye un poco el poder de sus Cerberus y ahora jugamos Poseidon Poseidon es muy buena jugada difícil de eliminar con una mesa vale que no tenga Cerberus es muy bueno para mí vale vale no hay que tener miedo de turno Sai y Grimory porque ya vale 7 Poseidon vale podemos evolucionar a Poseidon y matarle esto se me queda mucha vida voy a hacerlo con una sencilla razón para que le sea difícil pasar por aquí toda su bucho tiene uno de vida son muy buenas defensas contra su mesa no está mal eh hay una carta que me humilla que es la que sacrifica a un bicho y mata a cualquiera esa sería muy muy humillante esa también es bastante molesta no puede matar a Poseidon es lo que decía yo que iba a ser muy bueno vale pues vamos a jugar a Zidaka matarle esto y pearle muchísimo daño me gusta mucho me gusta tanto que lo vea mira cuánto daño eh que gran daño tiene este mazo hasta 7 gracias a la evolución a este que no tuviese respuesta es un turno muy muy molesto ese Poseidon porque la una o tres con guardia lo protege muy bien y le hacen un bicho muy muy duro y ahora es que tiene que matar un 7-7 y un 6-7 puede hacerlo pero es difícil si puede matar el 7-7 el 7-7 lo puede matar seguro ahora los dos los dos ya es más complicado y lo bueno es que ahora tengo más robo de carta podemos intentar buscar soluciones otro Zidaka la PDK que os recuerdo que también podemos ir haciendo daño todavía le faltan tres turnos para el turno de día estamos a 18 vidas ya no es tan fácil hacer esos esos 20 esos más de 20 daños de la mano depende de feo vale eso lo mata me he limpiado me limpio perfecto 6-1 muy bien ahora vamos a top deck él tiene manopida vamos a jugar esto vamos a jugar esto y esto que llenamos mucho el SA he jugado las bardas antes que el oráculo porque esto me va a dar dos cartas y esto solo me va a dar una carta así que a la larga las bardas van a ser mejor ahora hay muchas opciones de que me sobreviva un 1-1 y me top deck una ciudad acá no es tan improbable y eso eso podría ser legal van a comer un bichito a veces hay 5 deberemos intentar matarlo esto primero porque si me robo una ciudad acá es la edad vale que tiene suerte imaginaros que número de roba de la ciudad que bueno sigue jugando esto y ya está o podía incluso pegar a la cara jugar el otro es decir dejarlo a 6 para intentar robar la ciudad acá en varios turnos pero bueno hemos tenido la suerte esa ciudad acá y vamos justo así el único escenario que me permitía ganar lo he conseguido y los planos a veces salen bien ¿no? vamos a hacer otra partida vale tenemos la PDK que es muy buena pero ahora mismo no lo queremos tenemos esto que también es muy bueno pero no lo queremos queremos rampeo vale o algo que por lo menos nos defienda contra forestal no nos sale nada a lo que queramos bueno tenemos un coste 1 podemos llegar a jugarlo para traer su hada no es muy bueno yo diría que es muy malo pero mira si tenemos podemos jugar esto va a jugarlo vale ese bichito esto es cierto que me puede dar una carta pero ese bichito va a pegar 1, 2, 3 incluso 4 de daño esos 4 de daño pueden ser la derrota tiene la respuesta perfecta eso es muy bueno para él rampeo posidón hubiera sido bueno vale pero a la larga es mucho mejor tener el posidón y el rampeo me va a permitir hacer cierto que ahora la jugada de turno 3 no es la mejor pero a la larga puedes jugar esto primero poder jugar una combinación por ejemplo de costa 2 y costa 3 a la larga me va a beneficiar mucho además simplemente hubiera mitigado de daño porque puede que no pegue o si hubiera mitigado de daño la verdad es que como opción defensiva no era mala y ahora que me ha jugado por 4 ahora que me ha jugado por 4 me ha choqué mira tenía eso donde me lo podía venir vale mira vamos a robar primero porque puede que nos toque algo vamos a robar más y no hay que menospreciar ese punto de daño que nos está haciendo vale no hay que menospreciarlo así que lo voy a limpiar en la siguiente turno podemos jugar draconero podemos jugar ahí en la encantadora ya depende de lo que nos vaya tocando está muy buena muy buena continuación no es metera metera era muy malo metera era lo mejor para él porque me obligaba a traer el va a poder metera si no saca nada más muy bueno no tengo nada no tengo que hacer la evolución para limpiar no debería yo si la voy a hacer pues yo creo que ya más evoluciones no son necesarias vamos a pillar lo arramaban vamos a rampear con esto más que suficiente y ahora tenemos varios juegos uno sería posido si me limpa la mesa o algo así y otro sería dragonero espada vale su modo evoluciona mata el 4-3 y trae y listo si quieres tradea no es bueno pero nada no quiero jugar esto no quiero jugar a ciudad acá esta jugada se queda muy limpia no quiero jugar esto porque no saco provecho pero en cambio con esto lleno muy buena mesa ahora podemos jugar la encantadora el dragonero por ejemplo muy buena jugada podemos jugar ese posidón aunque me gusta más posidón cuando él gasta más recursos podemos hacer también una jugada un poquito perfecto esto es lo que yo buscaba algo así un 6-3 vamos a jugar este que es el más caro y vamos a jugar ganamos mesa mira además mi ciudad acá vale vale quiero aprovechar el daño porque no solo aprovecho el daño le disminuye el coste vale hay una ciudad acá que mete 7x6 es muy bueno voy a entrar si quiere son 11 de daño lo que tengo ahora mismo vale la verdad es que me ha hecho una jugada bastante potente yo voy a tener que jugar posidón y llenar mesa simplemente ya no debería tener más casi la verdad es que esa doble casi ha sido tremendamente buena tenemos opción de robar una pdk que me daría muy muy buena oportunidad seguimos teniendo aquí esta ciudad que pega mucho a ver madre mía que amor hermoso que duro tan bueno 7x6 le dejo a 1 vamos a ver voy a limpiar voy a limpiar el 5 a ver si tiene otro bufador no debería matar a ver vamos a intentar matar el siguiente turno dejaba 1 dejarlo a 1 tampoco era tan mala idea dejarlo a 1 mala idea no era tiene elefante o si tiene elefante me gana no había tenido en cuenta el elefantillo por la nada jajajaja va pues muy buen jugador por su parte vale si hubiera tradeado no me había matado ni con el elefante o si bueno la cosa pasa a veces no te acuerdas de todas las cartas del juego o no ha jugado en torno error pero somos humanos y me he acordado del elefante justamente en su turno no todo el mundo juega el elefante últimamente son algunas listas y ya está vamos a echar la última partida bueno pues un runico deciros que en esa última partida le he cagado muy mucho no solo por el elefante sino porque si vosotros tradeáis todo y tradeando aún así tenéis letal el siguiente turno hacerlo vale porque si tenéis letal tradeando es un error pegar a la cara ¿para qué? para tener más letal eso que no os pase nos pasa a todos quiero pegar más a la cara para para sentenciarme me vaya a limpiar y matar a la vez ¿no? no, no o te limpio o te matas no te pueden asalar me hubiera matado o no me hubiera matado siempre si limpiando tenéis la capacidad de matar si si veis que tenéis la capacidad de matar si veis que limpiando no podéis ganar el siguiente turno y vais a morir entonces os la jugáis pero si limpiando 100% ganas el siguiente turno con lo que tienes la mano más lo que deberías tener en mesa hazlo puede haber casos muy extremos que sea peor ¿no? pero normalmente es bueno jugar sentenciarme usar la opción más segura vamos a jugar esto y además la pdk que es muy buena vamos a guardar por lo menos una filene para la pdk para pegar un turito ahora vamos a jugar hiela yo supongo que me lo matará con un hechizo creo que es de hechizo ¿eh? se me mata y para hacer aquí vale me voy a jugar nada a ver realmente el siguiente turno solo puedo jugar un bicho si puedo jugar puedo jugar no ahora el siguiente turno yo creo que vamos a evolucionar la pdk para que haya más opciones de que sobrehiga quizás me la mate igual porque tienen un hechizo que mata cualquier cosa da igual su resistencia vamos a ver cuántos hechizos he usado bueno eso ya un mato siempre se me olvida un 5 vale 10 lo podría tirar vale vamos a jugar simplemente la pdk en plan para gastarle un ramoval ya que no va a tener muchísimo valor en este enfrentamiento no vamos a hacer porque si quieres un ramoval puede hacer 5 igual que atrás no voy a gastar una evolución pudiendo gastar la evolución para pegar dos unos a la cara por ejemplo harían mal gastado este enfrentamiento si no empiezo a robar algo de robo de cartas se me puede estancar y puedo estrellarme a por si me queda bastante bien vamos al posidón yo no voy a evolucionar eso eso solo genera un mago más daño bueno aquí tenemos un bicho ya con 7 de vida 3-7 y 8-9 no hay diferencia porque hay un hechizo poderoso que lo mata igual así que lo que espera es que ese hechizo no valga 1 o 2 sino que va le cueste algo de mana le cueste 3 o 4 de mana y le corta el turno si lo puede tirar por 0 pues posiblemente pierda si este este es un turno muy importante si el me limpia o me elimina el posidón las opciones de que gane yo son más pequeñitas son de más pequeñas vale solo un mago 1-3 el problema el problema el hechizo cualquier hechizo vale si lo va a tener lo va a tener por 0 no problema siguiente turno podemos meter de 4 lo dejo 12 y lo limpio con esto y si me saca algo más puedo incluso limpiarlo no lo limpio un limpio posidón es buenísimo esto no le saca mucho valor bueno vamos a volucionar esto mejor repartimos un poco más lo que es la vida ¿no? bajamos una mesa buena un 5-1 un 2-3 un 5-7 un 5-7 acida acca es letal el hechizo el hechizo ese es bastante duro pues parece que no tiene no tiene la quimera en la mano bueno pues la hemos atracado parece que la hemos atracado bastante bien pues hasta aquí vamos a dejar el video muchísimas gracias por verlo espero que os haya gustado el dracónico pdk no hemos podido comparar mucho la diferencia entre las mucs y la carta esta con vestida yo creo que más o menos son similares yo creo que sí que más o menos son similares creo que las mucs sigue siendo un poquito mejor pero también esta carta con vestida este caballero dragón tiene sus ventajas pues si ha gustado el video podéis darle a like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos videos por supuesto si le dais a la campanita youtube os avisa y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós